¿Qué es cierto? ¿Qué es auténtico? ¿Qué es real? Con una prosa sencilla y directa, el autor José Vicente Sarmiento Illán nos introduce en el intrincado mundo de las redes sociales, intentando responder de forma didáctica muchos interrogantes. El instinto y la ingenuidad de una joven, Marta, la conducen a una experiencia desconocida que la marcará para siempre. ¿Tienes una solicitud de amistad? ¿Aceptar o ignorar? ¡Gracias!